La Semana Santa en la bella y colonial ciudad de Antigua Guatemala, Monumento de América y Patrimonio de la Humanidad es una de las manifestaciones más reconocidas y claras del turismo religioso en Guatemala. La organización de los guatemaltecos, esto y más en Semana Santa. Una de las actividades que más se disfrutan es hacer alfombras. Su elaboración requiere de organización, creatividad, tiempo, devoción y, ante todo, trabajo en equipo. Es una tarea que exige varios días de preparación y cuyo resultado desaparece en cuestión de minutos. Hoy estamos haciendo una alfombra para la procesión del Nazareno de la Merced. Es un proceso largo, se lleva meses, porque el proyecto hay que hacerlo con tiempo para que sea una alfombra de calidad. Así como van a ver hoy, toda es familia, hijos, sobrinos, primos. El trabajo se organizó con dos meses para ser más exactos y se trata de hacer algo simbólico. Ahora tratamos de hacerlo de una forma más arquitectónica, que lo que estamos enseñando son dibujos, que los hemos cargado de la Iglesia de la Merced. Todo el frente, es una lástima no enseñarles una foto, pero los dibujos ahí los vamos a ver que están en el atrio de la Merced. Es una experiencia que sirve para unir familias, reencontrar amigos y coordinar vecinos. La mayoría de las alfombras, por lo menos en Antigua Guatemala, son para el Viernes Santo. El trabajo se inicia semanas antes y consta por lo menos de cinco etapas. Primero se crea el diseño. Aquí es importante la participación de todos para contar con ideas creativas. En esta etapa debe decidirse el motivo, el tamaño y el material a utilizar. Puede ser de acerrín, de flores o de una combinación de ambos. Luego viene la preparación de los materiales e instrumentos. En el caso de que la decisión sea hacer una alfombra de acerrín, tocará encargarlo con tiempo y comprarlo por lo menos dos semanas antes. La base la mayoría de veces es el acerrín natural, pero para lograr acerrín de colores es necesario colorarlo y teñirlo con ñañelina. Ojo, debe comprarse a tiempo, porque en esta época se escasea. También habrá que preparar los moldes. Se pueden encargar o fabricarlos en casa. Esta es la alfombra de la familia Armas. Más o menos participamos 15 a 16 personas y la elaboración desde que se comienza el proyecto tarda más o menos tres meses. El día de la alfombra la hacemos en 12 horas. El diseño cada año es complicado. Depende del diseño que se va a usar, es la complicación que se tiene. Ahorita lo que podemos ver es que están trabajando en una selva y estamos trabajando aproximadamente unos 22 metros. Comenzaron mis abuelos y mis tíos desde 1957 y esta es la tercera generación. Aquí están colaborando amigos. Mi nombre es Gregorio Clotz y estoy estudiando en la Universidad Indiana para un doctorado en folclórica, en etnomopsicología. Y siempre mi propósito es estudiar las procesiones de Semana Santa como la contextualización de ritos religiosos de España en el Nuevo Mundo. Y precisamente estoy con la familia Armas estudiando las maneras que hacen las alfombras porque son una de las familias que más se han destacado en hacer esta clase de tradición y no solo tradición sino devoción también a nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias!